El 28 de octubre se celebra un aniversario muy especial. Ese día, hace 1.700 años, el emperador Constantino ganó la batalla de Puente Milvio. La noche anterior al combate, Constantino tuvo una visión. Obtuvo la victoria porque empleó el signo de Jesús, las letras de la palabra Jesús. Las puso en los escudos de sus soldados. La noche anterior había tenido una visión, en la que le decía, con este signo vencerás. Todos sus soldados adoptaron ese símbolo. Fueron a la batalla y, aunque estaban en inferioridad numérica, salieron victoriosos. Durante los 300 años previos a esta batalla, los cristianos fueron perseguidos en el Imperio Romano. Pero después de este combate, Constantino legalizó el cristianismo y se procedió a la construcción de iglesias. Por eso, este cambio de actitud se conoce como el triunfo de la Iglesia. Pero, ¿qué puede el mundo actual aprender de esta victoria? Este y otros temas se debatieron en un foro titulado María, signo de la fe. Edmund Mazza, que participó en el debate, asegura que el laicismo y algunas políticas intentan marginar otra vez a los cristianos. La sociedad está amenazada por el socialismo. Al hablar de socialismo me refiero a un sistema en el que pretende dejar a Dios fuera. Que el gobierno controle todo pone en peligro la libertad personal. Y la libertad se funda en Dios. Mazza puso como ejemplo la ley aprobada por el presidente Obama sobre atención sanitaria en Estados Unidos, que impone a los hospitales gestionados por la Iglesia la financiación de medicamentos abortivos. Se trata de una intromisión en la conciencia de los cristianos y de cualquier persona de buena voluntad. De hecho, cuando Constantino promulgó el edicto de tolerancia, no solo toleraba a los cristianos, aceptaba a todo el mundo. Este aniversario, asegura Mazza, no solo supone el triunfo del cristianismo, sino también de la tolerancia y el respeto mutuo. En líneas generales, este triunfo también marca el inicio de la civilización occidental.